Soy la vida que nadie comenta, desechada y destinada a que se debe olvidar Soy lo que los libros no cuentan, pero al salir de la puerta en tu cara ahí está Soy el hijo, la hermana o la prima, soy fantasma y soy herida que transita donde vas Y si de casualidad me miras, picas tus ojos arriba y prefieres olvidar